Muchos conocemos la serie Evo Esponja y creo que estoy seguro que tú lo has visto, ya sea por un comercial de Nickelodeon o por la misma serie. Este trata de las aventuras de una esponja de baño, no de mar, con sus amigos en un lugar llamado Fondo de Bikini. Y su intro es único e imposible de olvidar, esta trae una melodía muy pegajosa para mí, pero cuando era niño, creo que todos ya tenemos en un hueco de nuestro corazón. Aquí te voy una parte de la canción. Si, me recuerda esos tiempos cuando daban maratones y solo esta canción escuchaba, pero que pasaría si te digo que esa canción tiene un mensaje subliminal que pocos conocen y que está en esta misma canción? Pues miremos como se encuentra, para empezar, los mensajes subliminales en canciones suelen estar al revés, es decir, su audio reproducido al revés. Dando así un mensaje que es imposible de captar en su forma original, ahora mira y escucha. ¡Suscríbete al revés! ¡Suscríbete al revés! ¡Sí! ¡Suscríbete al revés! ¡Sí! 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 único que te conmovió fue la parte en donde dice Bob se droga, y eso nos hace pensar ¿por que hay algo como esto aquí? Pues yo lo he relacionado con una teoría que hice hace mucho tiempo, en la cual explico que los personajes de Bob Esponja están bajo efectos de una droga en específico, pero dime tu en un comentario que opinas acerca de esto. Reglame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima.